Porque si usted va a ser el intermediario para dar sobreaviso a todos los nuevos funcionarios que se tengan que reemplazar por alguna circunstancia, entonces aquí vale la pena formularle la pregunta, licenciado Flores Segura. ¿Le va a estar usted avisando a todos los que necesiten cambiar de aquí en adelante y con esto paralice el nombramiento de otros funcionarios y con ello el ejercicio de la Administración del Ayuntamiento de Mazatlán? Ahora bien, ¿existen elementos suficientes para que a esta persona perdón, se le destituya? Ya que, por ejemplo, él no tuvo ojos para observar una serie de irregularidades con relación al ejercicio fiscal correspondiente al año 2017, lo que al parecer significa que el licenciado Padilla viene cubriendo irregularidades que se advierten de una auditoría hecha por la Auditoría Superior de la Federación. Aquí traigo el documento número 1348 DEGF diagonal 2017, cuyas observaciones están plasmadas en el acta número 004 DEGF 2017. Por otro lado, he observado falta de coordinación para con esta servidora, puesto que el titular del órgano interno de control no asiste a mi oficina a informar de manera amplia, me envía información cortada, ocultando información fundamental que tiene que ver con el ejercicio de mis funciones. Y una de mis funciones, que es la de la Contraloría Interna, que se encuentra establecida en el artículo 39 de la Ley del Gobierno...